Neymar va a participar con su selección en Brasil. Bueno, él no quiso participar en la Copa América para poder presenciar los Juegos Olímpicos. No podía los dos, ¿no? No podía los dos, el Barcelona le dijo escoge, él escogió los Juegos Olímpicos de su país para poder estar enfocado en eso, así que Neymar junto a Douglas Costa son de los refuerzos, y uno de los refuerzos de la selección de Brasil tiene 37 años, Peloy. Oh my God. Sí, el portero. Así que hablando de Brasil, señores y señores, ya estamos muy listos para irnos a Río de Janeiro, Peloy. ¡Yay!